¡Por Valeria, chavales! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Hola, hola, hola! ¡Guille, guille, guille! Como sabéis, ayer volvieron las hermanas Rebollo y hubo un reencuentro demasiado emotivo. Pero esto, Abril no lo sabe. Ella no sabía que las hermanas Rebollo habían vuelto. De hecho, ahora mismo, las hermanas Rebollo están aquí, en este cuarto, chicos. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo puedes pasar? Lo siento, Abril. Yo que necesito entrar, que me tengo que cambiar. Lo siento, pero no puedes entrar. Es pesado, queda en la entidad y ahí te encuentras. Nadie, nadie. Es que lo que pasa es que ya hemos tenido un problema, ¿sí? Sí, un problema. No, 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 no. Hemos tenido un problema especial en la tubería. Y si abrimos el cuarto, se va a inundar. No pasa nada, yo no limpio de agua. No, 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 lo que pasa es que como ahora mismo salgo un puntorazo de agua, pues se nos revienta la casa. ¿Y qué hago? ¿No me cambio? Pues no. No, a mí es más guapísima, ¿vale? De hecho, ahí es la salida. No, a mí es la salida. No, a mí es más guapísima. Lo siento, no puedes pasar. Lo siento bien, lo acabamos. Se acaba de ir. De la que me he librado. Mientras tanto, un año no paraba de darle vueltas a hacer el 24 horas siendo novios con Valeria Rebollo. ¡Los años! ¿Sabes qué? ¿Qué? Que hoy voy a hacer un 24 horas siendo novio de la Valeria. ¡Vala! como que no sabes cómo hacerlo yo cuando se lo pido definitivamente algo está pasando porque yo no entiendo quién hay en mi cuarto que no me deja entrar escúchame yo me tengo que cambiar sabes tengo que hacer mi vida no el arte ya está como siempre tope de raro que no me deja entrar en mi propio cuarto de verdad que no lo entiendo pero hay otro problema y es que no sé ayer no la vi muy convencida de querer hacerlo o no está sufriendo una crisis pero porque está demasiado enamorado una y el guay no sabe cómo hablarle a una chica yo creo que algo está pasando y algo hay dentro de mi habitación que no quiere que sepa quedaros hasta el final del vídeo porque voy a descubrir quién hay es preocupante una y cómo no vas a saber hablar de una chica porque aquí viene no la vez muy convencida para 24 horas contigo siendo novios cuando una chica no está convencida estás fastidiado y por eso mi hermanito favorito te pido que tienes que hablar con silvana para convencer a valer tú quieres que yo les saque información privilegiada a silvana rebollo cuántas cosas hay que hacer por vuestros hermanos máximos 4 lo único que os voy a decir es que no olvides suscribiros al canal vamos a por esos 5 malditos millones ya somos 4 con 9 así que vamos a por esos 5 millones y no olvides dejaros un pedazo de like en este vídeo si queréis que yo y valeria seamos novios pero abril no se iba a quedar sin hacer nada así empezó el interrogatorio a valeria me vas a decir toda la verdad o no abril que verdad como que es que tu ya lo sabes todo que todo abril no se ni de que me estás hablando valeria te conozco perfectamente y se que tu ocultas algo vale chavales podrías ahora mismo hablar con silvana a la habitación si pero es que la cosa es que tuve muchísimo que me abra la puerta estando valeria ahí dentro con lo cual aquí está la maravillosa herramienta que siempre salvará al hombre o en este caso no que voy a ocultar por favor ay no para nada ahora soy la niña buena que no se nada es que no se nada me parece a mi que aquí hay un poco de mentira eh a ver abril por favor es que valeria que no puede ser que lo confiese mire pero voy a escribirle ahora mismo a silvana por whatsapp porque creo que va a ser bastante pero que bastante más fácil que entrar a la habitación a lo mejor ella se piensa que es yo que sé alguna trampa con una y lo que sea es mejor escribirla por whatsapp y ya está silvana escúchame una de esta que se muere por hacer el 24 horas que valeria le ha prometido ayer podría salir a hacerlo creo que este mensaje es perfecto vale se lo acabo de enviar chavales estoy muy nervioso eh me ha puesto a la harta hola silvana no no que no me esta viendo es verdad esta escribiendo esta escribiendo esta escribiendo si a mi me parece bien vale pues si te parece bien porque tu hermana no sale no lo entiendo te puedo intentar ayudar jiji 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 pero cual es el problema oye silvana pero cual es el problema si tu quieres porque sabe a tu hermana no fácil se sigue parando a la familia creo que no es tan difícil no es que hay un problemita jejeje esta en la habitación encerrada haciéndose la orgullosa como que haciéndose la orgullosa que dices dame facilia que ya empezamos con los problemas de las niñas ya sabes cosas de chicos me cago en la maldita leche no no puede ser tío por favor tío es que prefiero hacer así y morirme tío antes de solucionar las cosas de las chicas a ver silvana creo que no es tan difícil el video de ayer gusto muchísimo por lo cual por favor puede valeria salir a hacer el 24 horas para que se está haciendo la orgullosa no lo entiendo no es tan difícil macho bueno por fin me ha contestado tío la cosa es es que a ella le encantó también pero es así pero tengo una idea muy chuli vale no estoy entendiendo nada cual es el problema silvana cual es el problema por favor que que hay que hacer no confías en mí a ver si confío en ti pero es que abril no sé que te tengo que decir porque yo no sé nada vale que si valeria que parecia de verdad que yo me voy ya la verdad es que mirad abril o sea que pena me da pero es que me tengo que callar porque si no se va a liar y no queremos eso valeria sabe que es super increíble y que toda España está enamorada de ella entonces había pensado que una podría mandarle un video increíble para ella así deja de ser tan orgullosa en resumen ella quiere que haga algo increíble por ella vale que quiere que haga tío es que que quiere que haga he hecho una cosa increíble ya hemos hecho que vuelva los packs de verano de bueno pues eso toallas bikinis bañadores y esas cosas y también hemos puesto los nuevos packs de las tazas que son impresionantes aprovechar los descuentos ay de verdad que complicadas que son las mujeres tío no voy a hacer más fácil lo único que os voy a recordar es que no olvidéis que mañana a las 8 y 40 tenemos un artashow ya que habéis apoyado muchísimo los 4 videos de artashow de julio hemos decidido seguir en agosto sé que valeria está ahí dentro y le estoy diciendo a tu ney no te quiere valeria no me lo viste nada de caso valeria un ai es de caso hay un ai no valeria un ai no te quiere no tienes ni idea de decir nada que lleve parate ya eh parate que me vas a partir ya todo bueno le estoy diciendo la verdad que el ney no te quiere ensicioWell si yo si quieres mi pesado y lleve que te caes la maldita pal beautia lo entiendes si no vale 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 ya esta ya esta me voy corriendo vete, 3, 2, cago en la leche tio que me deje en paz si yo le quiero decir a varte lo que un año le quieres se lo digo madre mía que llene esta totalmente loco el maximo squad tengo que hacer algo urgentemente suscribíme a este canal de like que una idea vente siueme 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 activamos el plan B maximo squad Tú tienes que hacer una cosa para sorprender de locos a la Valeria Rebollo, ¿vale? En plan, una cosa impresionante, increíble, ¿vale? ¡Eso es por la caída! ¡Le doy un beso en toda la boca! No, no, Unai, escúchame, ella no va a querer hacerle 24 horas siendo amigos contigo porque no está del todo convencida por culpa de que, bueno, Abril te robó un beso y la verdad es que a la hermana Rebollo no le gustó absolutamente nada, ¿vale? Pues eso, le robo yo otro beso a... Escúchame, Unai, no, tienes que hacer algo. Literalmente, me lo ha dicho Silvana, que sea una locura y grabarlo en vídeo. Y solo así, Valeria Rebollo saldrá del cuarto de Abril para hacerle 24 horas siendo amigos contigo. Oye, ¿y si compras un avión que ponga en la cara de Valeria? ¡No tengo tanto dinero! ¿Pero sorprendente a qué te refieres? Vale, entonces tienes que hacer eso, ¿vale? Y ya está. Pero... ¿Vale? ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien. Vosotros pensad, por favor, pensad. Vale, pensad en lo que hacer y ya está. Vale, yo, yo ahora vengo, ¿vale? ¡Yo ahora vengo! ¿Qué te pasa? No, no me pasa absolutamente nada. ¿Pero Caramelito? ¿Dónde vas? Hacerme caso, por favor. Pensad que yo tengo otros asuntos que solucionar. De hecho, os voy a encerrar con la llave, ¿vale? ¡Eh, no! ¿Pero qué haces? Valeria, ¿y sabes qué? Que a él le gusta Soundlight, pero porque eres TikToker. Seguro que también le gusta a tu hermana, porque es así de chulo. Es un maldito pesado, tío. Me va a fastidiarlo todo, tío. Es que estoy a punto de coger esta maldita pinta y... ¿What? A ver, una, y vamos a pensar alguna idea que le pueda gustar a Valeria. A ver, chicas, 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 ¿qué le gustan a las chicas de esta edad? Yo no lo sé, tú eres una chica. Ya, pero yo he vivido otra infancia. ¡Piecha! Es muy moderno. A ver, ¿tienes la moto, no? Sí. Vale, ¿y si traes la moto? Vamos a suponerla aquí. A ver, tú negocia, ¿vale? Porque yo la otra vez negocié y la verdad es que me sacó todo dinero, ¿vale? Hay que enseñárselo todo. Vamos a ver, un poquito, me divido, me guardo, tú guardo. Vamos a dividirlo un montoncito. La moto ya está aquí, está ahí abajo. Vale, vale, pero ¿qué le harías con la moto? Le puedo dar la vuelta y ahí me impresiono un poco con mis caballitos de dos. Vale, 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 pero hay un problema. Imagínate que le dan miedo las motos o cualquier cosa y si se puede hacer daño. Ah, pues entonces eso ya no es mi culpa. Vale, ya tenemos tres montoncitos para sacarle. Este es el que le sacaremos primero, ¿vale? Que aquí hay bastante dinero. Luego le sacaremos este y este espero no tener que sacarlo. Vale, bueno, haz lo que quieras. Vamos allá. Vamos a ir con este. Vale, señora, yo no sé quién. Qué pesado que es, que llevé, tío. Aquí sí que eres muy pesado. Escúchame, escucha, escúchame. A ver, uy. Vale, ya un ahí, no te quieres. Vale, ya un ahí, no te quieres. Dale más. Vale, ya, sí, dónde estás, escúchalo. Y espera que sale más de la oreja. Oh, dale un ahí, no te quieres. Vale, ya un ahí, no te quieres. Vale, ya un ahí, no te quieres. Vale, ya un ahí, no te quieres. Dale. ¿Qué canción? No tienes más? No, no tengo más. ¿Seguro? No llevo más. Dale, dale. Vale, llevé, te voy a dar un poco más, pero si te calles ya de una vez. No se puede, se puede negociar. No me parece mala idea. Escúchame, que llevé, por favor, tío. Valeria, que un ahí no te quieres. Ve, cañita la boca, tío. Dale más dinero, tío. Pero eres muy pesado, tío. Si el otro día te dio un montón de dinero para tu coche. Ah, tío, pero me falta más dinero aún, tío. Pues tío, a ver, vas, tío. El dinero, el dinero no vale para nada. ¡Eh! El dinero no significa la felicidad, tío, ¿eh? A ver, esto es, Coria. Toma. Ahora sí, ¿ves? Ahora ya os entendemos. ¡Ay, ahora sí! ¡Piezas y los billetes! Pienso una cosa. Que eso lo pueden hacer los hombres que no tengan miedo a nada. O sea, los gallinas no lo pueden hacer. ¡Eh! Los hombres como yo, sin miedo a nada, sí lo pueden hacer. Los gallinas, los cagaos, no. ¿Qué? ¿Es ir en bici? ¿Pero tú estás borracha, niña? Yo no. Yo he desayunado muy bien mi yogurt de proteína. ¡A ver! ¡A ver! Vale, Unai. Tú, céntate solamente en eso, ¿vale? Pero si yo ya tengo pensado. ¡What! Así que, ¿estás listo para decirse a la harta? ¡Sí! ¿Tu gran idea? ¡Sí! Tienes que convencer, ¿eh? ¡Sí! Bueno, pues vamos allá. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Es todo esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Se me ha caído el dinero! ¡Se me ha caído el dinero! Sí, se me ha caído el dinero, ahora que ni ya... ¡Ay, yo quiero todo! ¡Eh, no! ¡Yo quiero todo! ¡No, no, yo quiero todo! ¡Eso, pensé que he roto mi tétito para sacar todo lo que tenía ahorrado! Sí, es el dinero que llevé para el nuevo coche. No, y el dinero que yo también, ¿qué les doy? ¡No, no, no, no! ¡Es mío! ¡Es mío! Bueno, después de quien sea el dinero, os voy a pedir una cosa muy importante que me tenéis que ayudar. Ayudarte aquí, estoy recogiendo dinero. A ver, ¿qué quieres que te ayude, tío? Estoy muy ocupado. Que me tenéis que acompañar a un sitio a hacer un vídeo muy guapo, que os va a gustar muy bien. ¿Un vídeo de qué? A un sitio que os va a encantar, súper, súper guapo. Eh, a hacer un vídeo para Valeria Rebollo, ¿eh, billín? Pues claro, ¿para qué si no va a ser? No va a ser para abril. Pues a lo mejor es para tu día, cállate. ¡Eh, eh, eh! Que llevé, eh, que recuerda lo que antes hemos firmado, ¿vale? Sí, sí, pero... Y si no llevé el dinero ese que te he dejado, me lo vas a devolver. Vale, no te voy a devolver mi intentado. Pues entonces, vas a tener que hacer exactamente lo que te digo, Nye. Sí, señor, venga, Nye, tío, que yo te ayudo, va. ¿Qué quieres que hagamos? Me tienes, pues mira, me tienes que acompañar a hacer un vídeo, pero ese que vas a flipar, que es súper guapo. Vale, sí, tío, por supuesto que te voy a llevar donde tú quieras, tío. Pero pagas tú la gasolina, ¿no? No os preocupéis, chicos, venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vamos, vámonos, 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 vámonos! Yo por mi hermana o por lo que sea, tenemos que ir a conseguir ese vídeo. Sí o sí, para que Valeria Rebollo salga a hacer 24 horas tan deseado por vosotros con Nye. ¿Dónde estamos, tío? ¿Pero los ojones no los abráis? Sí, sí, no los estamos abriendo, ¿dónde estamos? Ábrelos en 3, 2, 1, ya. ¿Pero qué hacemos en la playa? Pues hemos venido a hacer una cosa muy especial. ¿Estamos en la playa y con esto quieres sorprender a la Valeria? Bueno, mira, ¿tú estás viendo que ahí hay una roca muy guapa? Sí, estoy viendo la maldita roca, ¿y qué quieres? Pues de ahí, vamos a saltar. ¿Qué? Sí. Vamos a saltar. Bueno, vais a saltar, porque yo no voy a saltar. Yo tampoco voy a saltar, estás luego de la cabeza. ¡Hola, saltamos todos! O sea, ¿quieres impresionar a Valeria saltando de esa barbaridad? Sí. Vale, escúchame, salta un segundo que los mayores tenemos que hablar. Vale, venga, ¿qué es donde tienes que saltar? Vale, chavales, esto es una ida de olla, ¿eh? O sea, que quieres saltar desde ahí arriba. No, no, que no, coño, va a saltar. Se ha vuelto un poco loco. Vale, escúchame, pero es que si no, no va a sorprender a Valeria y nunca van a hacerle 24 horas. Pero aquí la tiene que sorprender tanto. Porque sí, Natalia, porque sí. No, no, ahora mismo las chicas queréis algo más que un ramo de flores. Yo lo único que pido es atención. Bueno, tú, tú, pero bueno, Natalia, tú como no vas a venir casi ni con nosotras, tú, de hecho, te vas a quedar con todas las cosas y cuidando el coche. Sí, eso, eso, eso. Tú a tomar por saco. ¿Qué, Natalia? Claro, claro. Venga, fuera. Vale, Quillera, fuera. Escúchame, Natalia clarísimamente no nos va a decir que no. Lo saben, ¿no? Y nosotros, Guillemé, te hemos pagado por hacer esto. Por lo cual, tú vas a obedecer lo que yo te diga. Y si mi hermano ha dicho que se va a tirar de ahí a mortal atrás para sorprender a Valeria, tú, de hecho, lo que vas a hacer es coger el teléfono y vas a estar, ¡Venga, Unai, salta por Valeria! Vale, ¿lo entiendes o no? Sí, tío, es un poco de locura, la verdad. Tú a callar, que te he pagado. Venga, toma y vamos con gallina. Vamos. ¡Oh, qué frío, chaval! ¡Qué frío! Hermano, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo por ti. Espero que no lo agradezca. ¡Ay, qué frío! Yo quiero cobrar más, ¿eh, tío? Venga, Grae, métete tú de primer. ¡Venga! ¡Guilleme, qué, guilleme! ¡Qué, Dios! ¡Para, para! ¡Vale, vete, vete, vete! ¡Támate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Guay, chavales! Está tope de frío, pero mira. La roca, en verdad, es súper alta. Vale, chavales, esto creo que va a ser la mayor locura de nuestras vidas. Que una vez se va a tirar justamente de donde se están tirando esos chicos, pero ha mortado. O sea, va a hacer un outfit para atrás. Va a ser una locura. Desearnos mucha suerte y, sobre todo, no podemos ir literalmente con la cámara. Así que iremos con las GoFros. Desearnos muchísima suerte. Me voy a quedar aquí en tierra para documentarlo todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está muy frío! Esto va a ser una locura. Vamos a documentar la primera aventura de Guille, Arta y Unai. Yo creo que se van a meter un piñazo. Así que darle un pedazo de like si queréis ver cómo salta Unai desde mortal, desde ahí arriba. ¡Están locos! No sé cómo se me va a escuchar, pero yo tengo que ir rodando hasta esa isla. ¡Espérame, tío! Bueno, los supervivientes ya van llegando a la roca. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! O sea, y de ahí va a tener que saltar Unai a Mártir. ¡Qué nojito! Están veniendo un montonazo de olas. Bueno, mientras tanto yo me voy a pegar aquí. Un bañito y me voy a relajar mientras ellos van a estar chillando como locos. A ver, chavales. Chavales, estamos aquí arriba ya. Vale, chavales, estamos haciendo la locura más grande por Unai, ¿eh? ¡Vaya, ve! ¡Es fácil! ¡Sí, tira! ¡Vama, Guille! ¡Ya me caigo! ¡Venga, hombre! ¡Qué locura, chavales! Estamos en medio de una maldita isla. Ya, a ver, chavales. Mira, esta rampa hay que subir para subir arriba y saltar. Así que venga, hombre. ¡Que tenemos que subir! ¡Y saltar! Vale, Guille, escúchame. Yo te diría, ya que Unai va a saltar, que tú te quedes abajo por si acaso, ¿vale? Vale, yo me voy a quedar aquí por si pasa algo. Por si Unai cae mal o no puede subir, porque hay muchísima marea. Es decir, hay un montonazo de olas. Unai, escúchame, yo no puedo subir por aquí. Yo estoy en un salario, ¿eh? ¡Venga, Marta! Venga, Marta, mira, pon el pie aquí donde la mano cuando estés aquí. Y aquí yo, sube. O sea, esto es una ida de olla. O sea, hacer una ida de olla, ida de olla. Mirar dónde estamos. O sea, en medio del fucking mar. Yo me estaba haciendo el chulo porque estaban esos, pero... Llevamos ya media hora para que Unai se decida cómo va a impresionar. A Valeria. ¿Qué saltos va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Veo que harta también está. ¡Inteciso! Yo esto lo hago por Valeria, si no, no me subo aquí. Es que ni de broma. Unai, escúchame, es que es demasiado alto. Ya, es demasiado alto, pero no pasa nada. Voy a hacer como ellos, sin pensarlo y ya. Vale, chavales. Es una ida de olla. Unai, ¿estás preparado? ¿Estás seguro de esto? Sí. Tres, dos, una. Por Valeria, chavales. ¡Hol, hol, hol, hol! Guille, 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 guille. Guille, 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 guille. Vale, vale. Hostias, hostias. Se acabó de reventar, chavales. O sea, se acabó de reventar, pero vastísimo. ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Una, me voy a partir! ¡Me cago en la leche! ¡Por qué no es bien! ¡Bro, estás bien, bro! ¡Me duermo en toda la pierna! ¿Cómo estás haciendo? ¡Bro, bro, bro! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Piago, piago! ¡Sácalo, sácalo, bro! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Vente! ¡Sácalo, bro! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ya está! Acabo de reventar, pero vastísimo. ¡Me cago en la leche, tío! ¡No hay! ¡Este era mala idea hacer esto! Vale, vamos a cortar el vídeo ya. ¡Gracias!